¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! país entero, escúchame. Sobre economía seguramente, ¿no? La FP. ¿De qué podemos hablar? Algo sumamente importante. Algo mucho más importante que eso. ¿Más, oye? ¿Cómo que puede ser, señor? Nicolás, dígame. Aunque ya confirmó que está saliendo formalmente con una reportera, Julián Succi. Julián Fucci. Julián Fucci. ¿A dónde hemos llegado, por favor? ¿Qué falta de respeto? Que me venga a hablar de chismes acá. Tiene Nicolás Lujo. Ha confesado Julián Succi que sigue amando a Yida Eslava. ¡No! Y esto es lo que... Y me plantea una pregunta y yo mismo me respondo. ¿Cuánto tiempo demora un hombre en olvidar a una novia? Eso, eso, eso. Porque dicen algunos, escuchen ustedes, los expertos, dicen que hay cosas que un hombre no puede olvidar de una ex. Tú sabes que, Marco, escúchame, Rosana. Te escucho, te escucho. Lo que más desarrolla la mujer aparte del oído, porque escucha todo, es el olfato. Y entonces lo que... Lo difícil que hace que una mujer sea olvidada es el perfume. Ah, caramba. Escúchame. Tú... Y esto es... Yo he investigado, o sea, no lo digo por decir. Porque cuando una mujer, un hombre pasa por un lado, un lugar camina y entonces un aroma suave y fuerte a la vez y te genera un recuerdo rápidamente, un recuerdo que obviamente el olor va obviamente a tu cerebro y entonces recuerdas un momento. Y el perfume es algo... Un elemento que es difícil de olvidar. Es verdura. Mira, cuando la persona te marca, cuando la persona te... Bueno, ha sido muy importante y después de años y tiempo tú vuelves a sentir ese perfume y es como que, oh, te traes recuerdos. Y también viceversa con la mujer. A mí me han pasado de que yo tengo mi perfume. Yo mi perfume he hecho la leche alcohol, ¿no? Le he hecho un poquito de agüita de solca, ¿no? Ah, ya. Ahí está el secreto. Ahí tengo que estar, pero cuando siempre me huelen me dicen, uy, qué rico hueles, ¿no? Y me dicen siempre, oye, el otro día estuve en tal lugar y sentí tu perfume y me recordó todo. Son truquillos, fue truquillos. Ahora, cuando la mujer es demasiado cariñosa y obviamente el afecto es lo que más rápido le sale, como la Roxanacha, y entonces cuando tú estás con otra persona lo primero que recuerdas es las caricias. Uy, escucha, Marco, las caricias. No, yo pienso que con un buen beso no solo... Obviamente, por ahí empiezo, ¿no? ¡Ay, sí! Bueno, no tienen un orden... No tienen un orden de importancia, pero los besos también es algo que nunca vas a olvidar, Marco, no sé, no sé, de repente tú tuviste una vez que besaba Rico. Bueno, sí, sí hay besos que no se olvidan, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No vayas con tu cochinada cerebral otra vez. No, no, él no te preguntó eso, él te ha preguntado que tú debes tener una ex que besa Rico. Que besaba. O que besaba Rico, ¿cuál es tu respuesta? Digamos que ya olvidé todo, ¿no? Ya, ahora sí Claro, como estás casado no puedes decir otra vez Claro, esa es la respuesta correcta La verdad es que yo desde que estoy casado Yo no me acuerdo de ningún beso Eso, eso Yo sí me acuerdo de una vez que besaba rico ¿Sí? ¿Quién era, quién era? Estaba borracho ¿Cómo me vas a decir eso? Oye, yo recién me acabo, yo recién me acabo de enterar O sea, mejor dicho hace tiempo me enteré Dicen que yo besaba rico, no sabía Habrá que probar, habrá que probar Dicen los expertos que el beso, escúchame Roxana Quien sabe besar bien, nunca es olvidado, ¿sabes? No sé, a mí yo recién me enteré Por eso yo sé que en este momento alguien se está peleando por ti Una pareja se está peleando y tú eres la causa de esa pelea No, no, no Yo sí, yo sí No, no, no Yo, 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 mira, más bien acá usted, señor Nicolás, tiene cara, tiene jeta de besar rico Tiene, tiene clara, o sea, y con esos ojos de dormilón ¿Sabes cómo se besa bien? Marco, di algo para besarme Tiene buen lenguado, buen lenguado Ah, no te creo Uno tiene que empezar oliendo la zona, la zona esta, mira a ver Ah, tienes que besar Bordear, bordear cada vez que beso Bordear, ¿cómo haces? ¿cómo haces? ¿cómo haces? ¿cómo ha bordear? Donde te queda un pedacito del pan con huevo Hola, Pepa Hola, amigo, cerdito No, ahí entendí, es bordear así Obviamente, no vas a besar por besar, pues tienes que besar despacio Ah, despacio y con roces Con roces No es rapidito Todo, ¿por qué la vida es circular? Todo es circular en la vida, señorita Ya, a todo el círculo, a ver otra vez, otra vez el micrófono A mi barriga también Otra vez el círculo Hay distintos tipos de besos, ¿no? Hay el suave y hay también el comeboca, ¿no? Ese que llega hasta la laringa Este es bien enfermo, ¿no? Oye, pero me encanta, me encanta porque estoy aprendiendo con ustedes, ¿ah? Yo no... Ahora, otra cosa que no se olvida del ex, escuchen, ¿ah? Y esto lo decimos a raíz de que Julián Suchi no puede olvidar a Gidá Es el sentido del humor Ajá Cuando tú eres, pero gracioso eres, digamos, caes bien, ¿no? Payaso, por favor Porque hay unos hombres que por dársela de vivo se caen pesados Ya, pero ahí te puedo decir una cosa Eso sí, ya, ahí sí por eso me pueden extrañar El sentido del humor, ¿ah? Yo soy chistosita, ¿no? Ya, pues Mis traumas, pero mis traumas, mis chistes Pero por eso, tiene que pasar un tiempo prudencial para olvidar a esa persona E iniciar una nueva relación, ¿no? En mi caso, por ejemplo, pasaron dos años para tener una nueva relación Estable, formal Ay, 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 mira tú Ay, ay, yo Nueve años Dos, dos Nueve años ya Yo, la verdad Esos dos años han sido los mejores de tu vida Marco Antonio, por favor, Miguel Moreno, compuértate, ¿ya? Compuértense los dos Bueno, el tema es que nos preguntamos y le preguntamos a ustedes ¿Cuánto tiempo demora un hombre en olvidar a una mujer o al revés? Sí ¿No? Una mujer o un hombre ¿Cuánto tiempo tardas en olvidar a un ex? ¿O a una ex? ¿Por qué pusiste ese? Ya, pues está que lo borre ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? A ver, ponlo pero otra vez, chicos, porque no lo he visto Y ahora hay otra cosa, ¿no? La inteligencia también, que es otra vez uno de los elementos que la persona no olvida del ex ¿La inteligencia? ¿Tú has tenido alguna vez un hombre inteligente en tu vida? Sí, claro, por supuesto Uno Uno nomás Uno nomás Uno nomás Pero ya está, o sea, ¿qué te puedo decir? A ver, digamos, si tú terminas con alguien, ¿qué es lo primero que va a extrañar a esa persona de ti? O lo que nunca va a olvidar, mejor dicho Mi sentido del humor Claro Mi sentido del humor, porque yo he conocido chicos en los cuales han sido muy tímidos o muy cohibidos Y es como que, oye, tranquilo, relájate, la libertad también O sea, creo que han estado conmigo, les he enseñado de que una relación no es estar encarcelado Es una relación, quieres irte a jugar, quieres irte a tomar, quieres irte a jugar con tus amigos, ven Eso se trata Y yo pienso que de todo, más extrañan, y digo extraña porque sé que lo extrañan Es mi sentido del humor y la libertad que teníamos, ¿no? Que les daba, que tiene que tener una relación Esta chica, esta chica de verdad es extraordinaria, de verdad Mejor dime que me quiere besar de una vez ¿Cómo estarás? ¿Qué me está floreando? ¿Cómo estaré disfrutándolo? Extraordinario Un poco tarde llega su vida yo Un poquito, un poquito, un poquito Pero, Marco, ¿tú crees que de ti no olvidan las ex? Mis olores Claro, entonces yo pienso que deben ser el perfume Por el perfume, exacto Exacto, exacto Es que Marco es un tipo que usa muy buenos perfumes No, sí, huele muy rico, ¿eh? Por eso te endeudamos Sí, sí, huele pues se da el lujo de usar buenos perfumes Cada perfume me dura como cuatro años, creo Me imagina, tú, este, Miguel Mores, este, perdón, este, Edi ¿Quién eres? De Nicolás Nicolás, Nicolás ¿Qué crees que extrañan de ti? Mi bigote Los pelos, los pelos Lo bueno es que a mí me protegen los personajes Háblense, ya, ahora a Miguel Moreno Déjamelo a Miguel Moreno Miguel Moreno, hola Escúchame, ¿qué cosa crees que tu sex extrañan de ti? ¿Qué cosa crees que tu sex extrañan de ti? Ya, dime, ¿qué cosa crees que tu sex extrañan de ti? Se ha puesto colorado, se ha puesto colorado No, voy a seguir con este programa. Miguel Moreno, por favor, compórtate, ¿ya? Hay que fluir en el programa, escúchame. Tú te imaginas a Miguel en ese momento, ¿no? Y te puede hablar como 100 personas, ¿no? Te puede hablar como... ¿Tú te imaginas a Miguel Moreno que esté con una chica y que se ponga nervioso y que empiece a hablar como un santo? No, que le diga, háblame como Vizcarra. O que él solito cambie de voz a cada rato. ¡Qué guita! Ya, ahora sí, seguimos. No, no, dime. Ya, ya pasó miércoles. Ya pasó. ¿Qué cosa crees que tú eres o tú eres? ¿Está bien de ti? Dime la verdad, dime la verdad. Hemos respondido con verdades. ¿Qué cosa crees que está bien de ti? No sé, no sé, no sé. ¡Habla, pues! Tu mujer no te escucha del programa. Ella no, pero su mamá sí. ¡No importa! Bueno, ahora sí, seguimos. ¡Está buen río! La pregunta del Caribe Guasá es ¿Cuánto tiempo demoras en olvidar a un ex? No, la pregunta del Caribe Guasá es ¿Qué cosa crees que los exes Miguel Moreno recuerden? Por favor, señorita. Porque ha dicho Julián... ¿Cómo se llama? Julián Suki, ¿no? Julián Suki. Julián Suki, que aún ama a Yidá. Y hay cosas, obviamente, que los relacionan, los hacen sentir, los hacen una pareja para... No solamente para la familia, para la sociedad. Ellos son una pareja laboral también, ¿no? Y eso es fuerte. Claro, son un equipo de trabajo, quieras o no, son socios. Así que bueno, uno cuando uno hace una relación y va a ser socio con su pareja, sabe que esa relación va a terminar en algún momento. Hay que ser realistas, ¿no? Hay que ser pesimistas, pero sí realistas. Cuando tú te juntas con alguien, haces negocios, tienes que tener en cuenta que en algún momento esa relación se termina. Y cuando se terminen, tienen que tener la madurez para poder sobrellevar el trabajo fuera de la relación. Qué bonita palabra. Eso. Yo entiendo que más allá de ser una chica de entretenida, yo creo que lo que extrañan de Roxana Molina es su personalidad. Porque es una personalidad arrolladora. Sí. De verdad, ella no solamente... Sí, la verdad que si te lo enrollo bien. Arrolladora, ¿no? No enrolladora, ¿no? No. Bueno, y eso. Ay, Dios mío. ¿Cómo decirte lo enrollo bien? Señor, por Marco, tantos años en este negocio. No puede ser, pues, si que... Yo he dicho arrolladora, o sea, que eres de... Digamos, tienes una personalidad que avasalla. Sí. Que no, no, no... ¿Qué vas a... Yo creo que también extrañan sus manos, ¿ah? ¿Ah? Sus manos, ¿sabes? Mira, 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 pues, mira la Marco Antonio. Mis manos, sí, mira la Armada, mira la Marco. Tiene los dedos largos, ¿no? Mira la Marco, Marco, mira. No, son tus dedos. No, pero ¿qué cosa dijiste, Marco Antonio, que iban a serían mis manos, baby? Yo no me voy a decir que este programa ya se pudra, vea. No, la personalidad. Yo creo que tu personalidad hace que seas inolvidable. Ay, muchas gracias. Ay, qué lindo. ¿Podrías invitar a mi show el 12 de abril? ¡Puera! Manten su respuesta, por favor. ¿Cuánto tiempo tardas en olvidar a tu ex? Comenta ya al 900207785, nuestro Caribe WhatsApp. ¿Cuánto tardas en olvidar a un ex? ¿Cuánto tardas en superar a esa pobre... Perdón, perdón, perdón. ¿Cuánto te cuesta en superar a esa buena mujer, a ese buen hombre, o a esa mala ex, o a ese mal ex que te tocó en la vida? Cuéntanos, por favor, al 900207785, o mételo una llamada al 251-1160. De repente no puedes olvidar su mirada, su olor, su trato, su cariño, su malcriadez, como acá. De repente te dejó endeudada o endeudada, ¿no? Está peor, está peor, porque no puedes pagar. Imagínate. ¿Qué dice la gente? A ver, vamos a escuchar. ¿Qué dice por aquí? Ahí va. Buenos días, Marquito, Rosanita, Miguel Moreno. ¿Cuánto tiempo duras en olvidar a un ex? Pues yo, a mi ex, le di de todo. Le daba una buena casa, buenos muebles, televisor. Y hasta ahorita no lo olvido, porque estoy pagando el banco todo el préstamo que saqué. Cuando le da mucho ya, pues también se acostumbra mal. Y hasta ahorita está pagando, dice, por eso no lo olvida. Pobrecito, no, va a seguir pagando mientras que la otra sigue disfrutando. Por eso siempre piensen bien antes de dar algo, porque después casi, Dios mío, sales tú perjudicados. A ver, ¿qué más hay por aquí? A ver, a ver. Escuchamos. ¿Cuánto tiempo te demoras en olvidar a tu ex? Dale. Dale, dale, dale. Dile. Hola, amigos de la caribeña. ¿Qué tal? Rosanita. Un abrazo a todos. Oli. El amor verdadero, así, el amor verdadero a tu ex, mejor, cuando ha sido tu amor verdadero a tu ex. No, pienso que no se olvida nunca más. ¡Epa! Siempre, al menos un recuerdito en el paraciel. A su madre. Y que has estado verdaderamente enamorada. A ver, dile a tu pareja actual que no olvidas a tu ex. Anda, corre, dile, a ver. Ahí te quiero ver. Anda, corre. Anda, corre. A ver, usted ve cómo te va a meter un chanclazo en la mitra. A ver, aunque pienses que ha sido la peor relación, siempre dejan recuerdos las peores. Sobre todo las peores, dejan buenas lecciones, ¿no? ¿Sí o no, Roxana? Las peores relaciones te dejan las mejores lecciones. Las peores relaciones, exacto. Te enseñan a poder decidir mejor en un futuro. Qué permitir y qué ya no permitir. Por supuesto que sí. A ver, como dijo Chiqui Plum, te ayudan a crecer. Obviamente. ¿Qué pasó ahí por aquí? A ver, ahí va. Dale. Hola, hola, buenos días, caribeña. ¿Qué tal? Bueno, Roxanita me debe conocer. Hola, mi gente. ¿Qué? Roxanita, ¿cuánto tiempo pasó para que me olvides? Dime, por favor. Dime, ¿por qué me olvidaste? Está en poco, en poco tiempo. Y ahora te metiste con un cabeza de codo. No lo puedo creer. Pero nunca olvides. Jamás. Jamás será como yo y tú lo sabes. Pero no dejas su nombre. ¿Quién es? Entonces sí te conoces, Roxana. No, no, no. Aguanta, te voy un ratito. Pero tú, tú, me parece una falta de respeto. Ya, una falta de respeto completamente. Que venga, mande ese audio y no me diga quién es. ¿Ha habido tantos? ¿Yo cómo vas a ver? Pero, pero, dijo algo que puede ser tu, ¿no? ¿Que me gusta cabezón? ¿Cómo? No, no, que, ya, mejor, el cabececodo dijo. Ay, no, pero te lo dijo, lo dijo por... No, por mí eso. Por el actual, por el actual. Por ti lo ha dicho. No, lo ha hecho, pues, el pata. No, lo ha hecho por ti. El que te mandó flores, pues, la va a pasar. No, no, que no está como una reina, no. No, no, escúchame. No, pues, Dios mío, qué falta de respeto a mi Marco Antonio. ¿Me vas a pasar el número ya? Marco, pasa el número del pata. Mándeme nombre, número, todo. Mándeme, número, qué vaca es, en qué sector está, ¿no? Es que él está seguro que no lo has olvidado y la verdad que ni te acuerdas de él, ¿no? No, es que claramente no lo he olvidado, quizás, pero también hay otros que no he olvidado. Te ha dejado marcada, dice, te ha dejado marcada. No será con el chofer del bus que tenías. Dice que te marcó el cuerpo. Mámen, que me mande, ven, mi desayuno. A ver, ¿qué dice por aquí? Ahí va. Hola, Marquito, Rosanacha. Hola. El señor Miguel, bueno. Señor Miguel. Yo me dejé un mes. Qué bueno, carajo. Un mes. ¿Un mes? Ay, que no, no me olvidé de él. Me, me, ¿cómo les digo? Extrañaba su, su olor de su cuerpo. Su olor, su olor natural. Su uña. Bueno, así. Era un zorrillo. De ese modo verdadero uno regresa, ¿eh? Me ha sucedido y no regresé. Así es la vida. Le duró solo un mes. ¿Un mes? Bueno, chicos, la cariñía que sí, suena. Tiene buena voz, ¿ah? Sí, suena bien. ¿Qué tal, qué tal, no? ¿Qué tal resistencia? Un mes solamente le duró, o sea. Pero es cierto lo que dicen los olores naturales, sin perfume hablo, ¿no? Porque todos tenemos olores diferentes. ¿Tú te imaginas el olor del hincha? ¡Ay, Dios mío! Difícil de olvidar. Muy penetrante de eso era. ¿Tú alguna vez has tenido un enamorado, Roxanita, que tenga un olor particular? Nunca, nunca, jamás, nunca, nunca. Porque hay olores así muy varoniles. Sí, sí, pero no, nunca. ¿Un pesuñento hay nunca? Tampoco, jamás, nunca. Un monstruo sí he tenido, pero un pesuñento, así como eso, ¿no? Un alacrán, así que no olvidas. No, 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 en absoluto, nada que ver, nada que ver. Caramelo bueno, ¿no? Está con un hombre. No, sí, no, claro. Lo primero que atrae de un hombre es la limpieza, tú sabes, ¿no? Lo primero que atrae es como que, claro, es como que, ay, qué bien, ¿no? Te jala, porque muy aparte del físico es como que el olorcito dices, ay, qué rico huele. ¿Por qué crees que Miguel Moreno cada uno se pone perfume, o? Claro, porque no me olvides. Cada 15 minutos se echa perfume, por si el perfume le dure 15 días. A propósito, tengo que pagar mi Evel. Otro audio. Escuchamos, ¿qué dice? Ahí va. Buenos días, la canideña. Este, lo que yo más extraño de mi ex es lo cariñoso que era. Ahí está. Muy lindo él. Ah, ya, pero, o sea, todavía no lo olvide, entonces, ¿no? Lo sigue extrañando, ¿no? Claro, 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 ella dice lo que extraño de mi ex todavía. Bueno, claro. Una cosa es ser cariñoso, Roxanita, pero otra cosa es ser cursi, ya no pegajoso, ¿no, señorita? A mí me gustan. Ay, te amo tanto. Le forma el nombre con los granos de arroz. No, mira, a mí me gustan así como es el esposo de los locos Adams. ¿Cómo se llama? Ah, de Homero. Homero, a mí me encantan así como. Yo soy Homero. Ya, pero el otro Homero me gusta. Ah, el otro Homero es el que le besa el brazo a Morticia. Canta, amo, adoro. Tú obsesiónate conmigo. Si tú no te obsesionas conmigo, no me quieres, ¿me entiendes? Obsesiónate conmigo. Yo quiero ojos para mí nada más. Que te bese de la punta de la uña hasta el codo, perdón, hasta el hombro. De mi juanete hasta mi pelo. A la mierda. O sea, que sea podólogo, que se coma tus uñas. ¿Qué haces? ¿Pero no estás diciendo que te bese tú el cuerpo? ¡Pero no te sirve! Pero no entiendo. ¿Qué a ti no te gusta? Hay zonas que no se pueden besar. No, ¿cómo que, perdón? A ver, a ver, a ver, a ver, párame, párame esto. ¿Cómo que hay zonas? ¿Cómo que párame esto? ¿Cómo que hay zonas que no se pueden besar, Miguel Moreno? No, pero cuando. No, no, no. ¿Qué zonas, según Miguel Moreno, no se pueden besar? No se puede besar en una zona de estacionamiento. Ay, ay, no te pones. No, ahí se cuadran los... En tu propiedad tienes que visitar cada lugar, cada rinconcito. Ay, este es un... Me encanta, me encanta el cambio radical que ha tenido Marco. No, hay zonas cuando estás caminando no puedes besar todo. No, 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 estamos hablando del cuerpo. Ah, la intimidad es otra cosa. Ya, ¿qué zonas del cuerpo no se debe besar, Miguel Moreno? Eh, espérate, ¿cómo se llaman las patas? Mira, si te toca una pesuñeta, no, pero claramente no. Como el nene, ¿no? Como el nene de misterio. No, pues, obviamente no. Como el nene. Claro, el nene de misterio era así, pero con esa con una flaca, ¿no? En la serie no se metía, no sé, se metía en la cama, pero no se sacaba la zapatilla porque tenía un olor a pesuñeta impresionante. Esos olores tan bravos también. Claro, no te hacen locos. Escuchamos. A ver. Ahí va, dale. Muy buenos días, amigos de Radio La Caribeña. Saludos desde Trujillo, 92.7. Aquí en Trujillo. A ver, lo que no me gusta o lo que me gustó de mi ex, bueno, ¿qué te puedo decir? ¿O qué les puedo decir? Cocinaba rico. Por eso lo recuerdo. Pero así como cocinaba rico, pero qué rico que jugaba también la pendeja. No, 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 por favor. Saludos. Por favor, por favor. O sea, a ver, a ver, a ver. No le puedes decir, es Trujillo, por favor. Pero se sobreentiende que no lo olvida, ¿no? Claro. Porque lo está recordando con cariño. O sea, lo cocinaba bien porque, mira, dice que... Claro, o sea, yo pienso, opino y creo que era el equivalente perfecto. Ven, mano, ¿por qué te quejas? Está bien, cocinaba rico y también comía rico. Entonces, no, o sea, por favor, no, pero... Estaba equilibrada la cosa. Estaba equilibrada, pero justo eso también pasó con mi mamá. Mi mamá cocina demasiado rico y también todos sus sexes se acuerdan de ella por su comida. Mis sexes también se acuerdan... Por la comida de tu vieja. Se acuerdan de nosotros por la comida de mi mamá. Pucha, un día me escribieron y me dijeron, oye, extraño, ¿sabes qué? El saltado de zanahoria de tu mamá. ¡Qué rico! Saltado de zanahoria, está bueno. Es como que le... No es saltadito de carne, sino de zanahoria. De zanahoria. Lo que ella decía era un saltado de zanahoria porque, pobre, no tenemos para la carne, pe. De zanahoria, pe. ¿Por qué lo resalta? Ya atorrate, ¿no? A tu rabia, porque como tú tienes plata, te entiendo. No, 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 perdón, perdón. Sí, sí. Hablemos del pasado porque actualmente ya le meten más carne que zanahoria. No, no, igual, no tengo plata yo. No, por favor, no te hagas la pobrecita, pe. No, 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 no. No te hagas la pobre, que vienes a la red en taxi todos los días. ¡No! Ay, no, y mi reportaje Magali es que yo me vengo en taxi y me voy en Metropolitano. A propósito del reportaje que te hizo Magali, donde mostraste tu casa. Esa no es tu casa, pe. Es alquilado, dice. Porque te señalé, voy a mi casa y era un terreno baldío. ¡No, es en mi casa! Era un terreno que estaba abandonado. No, es mi terreno, y se me lo estoy construyendo. Por favor, tu casa es la que está al costado, la que tiene piscina. Si no, que se hace la pobrecita. Esta es ayacuchana, pero es más dura que el posto en muñeca. Yo la conozco, pe. Oye, yo trabajo con ayacuchanos. ¿Hablando de la puca? Es más dura también que rulo de estatua. Bien dicen que los que son duros tienen plata. Yo no sé dónde está la mía, más bien voy a buscarla. A ver, otro audio. Escuchamos. Dice. Buenos días, chicos, barquitos. Hola. Amorcito, Roxanita. Y para mi pata, cabeza para dos cuellos, le comento lo que más me encantaba de mi ex, que tenía un hermoso derrier. Imagínense, era espectacular. Me trataba muy bien. Aún la extraño. Otro que no olvida, otro que no olvida. Otro que no olvida. Bueno, está bien, ¿no? Eso es lo que él me extraña netamente de su ex y qué chévere, pues qué bueno. Espero que hayas disfrutado lo suficiente, hermano. Y pues nada, ¿no? Bueno, sí. Hay parejas también que son muy hot, ¿no? Y eso no olvidas, pues, ¿no? Porque eran, digamos, muy sensuales, ¿no? Muy hot, ¿no? Por algún mensaje. Yo vivía solo y me ponía los cachos, ¿no? O sea, en la bolsa, en la bolsa. En la bolsa. Y me acuerdo mucho que yo me daba caramanduca también. O sea, se robaba el pan, ¿no? No. Era trabajadora de la panadería. No te creo. Por mí, de verdad, me alimentaba. Puro pan, güey. Ahí comencé a engordar. Qué bonita la bolsa. ¿Qué será de ella? Ya tiene su panadería. Pero la agarraron con las manos en la masa y la sacaron de la bolsa. No puede ser posible. Y todo por darme pan, ¿no? Yo también le daba pan en la noche. Todo por darte de comer. Tú le dabas pan, pan. Sí, que le dabas pan en la noche. Increíble, Miguel. Ya estaba duro esa hora ya. Tiene que ser así como yo, fiel. Un saludo para la señorita que ha venido, que nos está mirando todo el programa. ¿Cómo se llama? ¡Nos parecemos, si no nos parecemos, ¿no? Esta es la mamá de la Roxana. Igualita la... Estamos igualitas, estamos igualitas. ¿Cómo se llama la señorita? Adri. Abril. Mucho gusto, Julio. Astri se llama mi reina. Astri, qué bonita. ¿Eres soltera, Astri? Ay, no empieces, Astri. No le hagas caso. Soltera. No le hagas caso porque este hombre en un parpadeo ya está. Está guapa la chica. Vamos al corte, quiero hablar con ella. Marco Antonio, por favor, míralo usted. Míralo, Aya. Se emocionó. Está bonita. Lo peor de todo es que la gente piensa que chiste. No, mentira, amigo, no te molestes, Fede. Ya, ya, ya. Ven, ven, sonríe, sonríe. Dame la mano, ven, ven, ven. Acá damos un beso, ven. Acá damos un beso, ven. Ven, besito. Chicos, ¿vamos a un corte o no? ¿Sí? Ya volvemos. Sí, sí, ya regresamos. Me voy a chapar a Miguel Moreno. Es el super show de la caribeña. No, 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 no. CC por Antarctica Films Argentina